Señores, buenos días, buenos días a todos. Aquí estamos, reencontrándonos de nuevo con todos ustedes en este su espacio diario 16. Gracias a todos por el favor de su atención. Ustedes ya conocen de antemano las diferentes vías para entrar en contacto con nosotros en Twitter y en Facebook. Estamos como Miosotis Cruyón, principalmente en nuestra cuenta en YouTube. Miosotis Cruyón en nuestra cuenta. Recuerden suscribirse. Mientras más personas se suscriban al canal, a mayor cantidad de personas les llegará nuestro contenido. Nosotros para todos, como equipo de trabajo, un placer enorme entrar a sus hogares a esta hora de la mañana. Tenemos mucho, pero mucho contenido que compartir con toda la amable teleaudiencia. Muchas informaciones, principalmente para que sirvan para edificar en todo el sentido de la palabra con lo que nosotros hemos tenido en las últimas semanas aquí en la República Dominicana. Que es justo y necesario darle seguimiento y escuchar por los mismos protagonistas del sistema, todos y cada uno de los hechos, cómo se estuvieron dando los diferentes manejos cuando se trata de administrar los bienes del pueblo dominicano. Así que ya ustedes lo saben. ¿Qué hacemos nosotros de antemano aquí en este programa? Brindar con ustedes. Brindamos con nuestro tradicional chocolate. Ya yo previamente me bebí mi cafecito. Previamente ya yo me tomé mi cafecito para que es bueno tomárselo tempranito. Usted puede brindar con nosotros con lo que usted prefiera. Puede ser un tececito de naranja con canela. Mire, pega mucho para esta temporada un tececito de jengibre con limón. Una infusión de jengibre con limón o si usted lo quiere hacer al natural, mucho mejor todavía. Pero estos son momentos propicios y adecuados para hacerse un tececito de jengibre con limón. Y cae bastante bien. Entonces yo aprovecho en esta etapa, en esta parte del programa y brindo con ustedes con el tradicional chocolate. Para esta temporada cae bastante bien. Vámonos a los que vinimos a este asunto. Miren, hay uno de los diarios, los diarios de circulación nacional, traen una noticia que no le va a gustar mucho a todos ustedes. Se registra un aumento de casos del COVID-19 previo a la Navidad. Ya ustedes saben que no me he entrado de lleno. Y hay un aumento de casos. Por ejemplo, el hospital Marcelino Vélez Santana, que le dicen el hospital del COVID-19. Hay muchos, pero muchos casos. Y se registra en la República Dominicana una cantidad importante de ocupamiento, de lo que tiene que ver con las unidades de UCI, unidades de cuidados intensivos, para que usted lo sepa. La tasa de positividad se acerca al 20%. En cuatro días se registran 4,517 casos. El obispo Castro llama a la atención y Abinader pide prevenir. Por la importancia que reviste, le vamos a ampliar un poquitito esta información. Dice que Monseñor Castro Marte expresa preocupación porque las autoridades están bajando la guardia. El presidente Abinader reitera llamado de colaboración a todos los sectores. Se están haciendo de la vista gorda. Como aumenta la positividad del virus, también crece la preocupación de sectores y personalidades. El obispo de Higüey, Monseñor Jesús Castro Marte, ha sido reiterativo en que se debe dejar igual el toque de queda en Navidad. Y este fin de semana expresó su preocupación por lo que ha estado ocurriendo últimamente. Estoy preocupado, dice el obispo. Las autoridades han bajado totalmente la guardia. Se están haciendo de la vista gorda respecto de los DRIN y otros centros de diversión. El COVID-19 está subiendo considerablemente. Alertó el obispo, quien tiene varios días, dando la voz de alerta. La positividad por el COVID va en aumento mientras parte de la población relaja las medidas de prevención. Busque lo que está en los diarios gratuitos de circulación nacional para que ustedes vean cómo lucen los establecimientos comerciales. Díceselos DRIN. ¿Cómo está la gente normal tomando y compartiendo en grupos sin tener la mascarilla puesta? Si está tomando no puede tener la mascarilla puesta. Ya usted sabe que es relajo. Los grandes del caso, que esos son después los que llenan los hospitales. Y la gente que se está quedando en su casa de manera tranquila, sosegada, guardando la forma. Entonces después no hay cama para la gente que está guardando los protocolos. Después no hay cama para ellos. Entonces el sinvergüenza que no le importa, que le importa un comino la situación que se está dando en el país. Y después quiere que le busquen una cama y después le exige al gobierno que hay que mirar, que las carencias, que falta esto, que falta aquello. Hay una situación, no es por alarmar, bastante difícil. Y hoy estamos es a 14 de diciembre. Y todavía hay gente a esta altura de juego que le pide al gobierno que cuando se termine todo este proceso, el 22 de diciembre, flexibilizar. Ya tú sabes, para que mande a la gente para la calle. Y tonto sea el gobierno de que se deje amedrentar y que se deje meter presión de esos sectores sinvergüenzas que hay en este país, que son muchos. Usted tiene que entender que hay una situación que nadie pidió, pero no en la República Dominicana, en el mundo entero. Fíjense que por más de los esfuerzos que ha pedido la autoridad dominicana para reactivar el turismo, no ha podido. El turismo todavía está en el piso en la República Dominicana. Porque el que se cuida en el plano internacional no va a comprar un paquete de que para venir, no aquí, a ninguna parte del mundo. Porque nada más hay que tener sentido común para saber que esto no son tiempos de pasear. Pero no porque ninguna autoridad quiera. Es para preservarle la vida a usted y a la de su familia. Porque usted no sabe cómo va a reaccionar su organismo si se contagia. Entonces yo no sé, porque sentarse en un medio de comunicación y tener marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, diez meses y hablando lo mismo, de verdad que mire, para mí en lo personal es, a mí me da esta depresión. Tenerle que hablar tanto a la gente públicamente de cómo está. Y cuando uno sale a la calle, uno dice, pero lo que yo dije, esto se lo llevo el viento. La gente es terrible. No quieren guardar el protocolo. Ellos piensan que ponerse una mascarilla es suficiente, de que lo que se nos la ponemos, de que, ay, ya me la puse. No. Tiene que lavarse las manos continuamente. Continuamente, todas las veces que usted pueda. No llevarse las manos, ni a la boca, ni a la nariz, ni a los ojos. Y si usted no tiene nada que hacer en la calle, quédese en su casa. Yo no sé por qué la gente está como con una desesperación. Porque en la cena de Navidad, ¿qué se hace en una cena de Navidad? Es un compartir familiar. Entonces, usted comparte de manera familiar ahí y se toma todos los tragos que usted quiera. Yo no le veo nada de sentido de que alguien pueda decir, ay, que no, que yo, que... Porque, ¿cuál es la diferencia de salir para la calle a buscarse usted un problema? Vamos a poner que usted se pare en una esquina. Ahora, ¿cómo andan los atracos? ¿A qué usted quiere pararse en una esquina? Para que le lleven el celular y le lleven si tiene 10 pesos en los bolsillos. ¿Para qué? Yo no le veo como el sentido. Yo no le veo el sentido. Ahora, ¿qué sentido tiene usted preservar la vida suya y la de su familia? Porque si usted se muere, no hay... Mire, ya no hay fiesta, ya no hay compartir, ya no hay bementina, ya no hay nada. Porque el que se murió, ya se murió, ya no siente, ni padece, ni sabe, no sabe de nada porque se murió. Yo no entiendo cuál es el afán porque... Si usted no goza hoy, goza mañana y si no goza mañana, goza pasado. Lo importante es la salud. Todo lo que usted quiera hacer en su casa, diviértase ahí en su casa, ponga todo lo que usted quiera poner ahí en su casa y brinque y salte. Y lo más bueno, pero dirían los muchachitos chiquitos, que lo más bueno, tía, es que cuando le dé sueño no tiene que moverse para ninguna parte porque ahí al lado tiene la cama y usted va y se acuesta. Ahora, ¿usted no lo quiere hacer así? Ya usted sabe. Este fin de semana las cosas se extremaron tanto que hubo hasta una boda en Jarabacoa de alta alcurnia y yo quisiera que ustedes vieran las imágenes de la boda como la policía se lo iba llevando vestido, ya tú sabes, de alta gala. ¡70! Vaya a ver si la boda era una boda de apaga y vámonos porque para tú tener invitado como 70 gente, eso es demasiado. 70 vestido de gala para un cuartel policial. Pues yo me imagino que los novios no tuvieron lo nada de miedo. porque ese grupo que estaba ahí, porque mire, yo me excusan, me perdonan, porque hay gente que no le gusta que le digan las cosas como son, sino que se lo adornen. Yo no sirvo para eso, porque yo tengo una sola cara. Yo le tengo que decir una cosa a usted, yo se la digo en su cara, para que nadie vaya y le cuente, se lo digo yo. Uno puede encontrar en un sitio un loco y por mucho, dos, cuando ya tú tienes 70 gente que perdieron el tino, ¿esto es grave lo que está ocurriendo en la República Dominicana? Porque a mí me hubiese invitado a esa boda y yo le digo, vaya usted. ¿Cómo yo voy a ir a una boda si yo sé que estamos en medio de una situación difícil? No, 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 no. Ahora, usted quería hacer una boda, ¿y por qué no la hizo? Eso es lo más fácil, no es que no haga la boda ni que no se case. ¿Y por qué usted no la hizo por la mañana la boda? Usted se imagina lo bonito que es una boda y comienza a las 10 de la mañana y usted tiene el día entero para gozar y a las 5 de la tarde, tú el mundo para su casa, porque ¿quién aguanta una boda un día entero? El que no ha gozado es porque no necesita gozar más. Una boda a las 10 de la mañana, un sábado. Usted tiene el día entero para gozar hasta las 5 de la tarde. Se lo especifica en la invitación a la persona. La boda es de 10 de la mañana a 5 de la tarde y de ahí la gente tiene toda inmediatamente de las 5 que salir e irse. Tiene dos horas para llegar a su casa. Usted no puede hacer una boda y ponerla de que fue en el medio del toque de queda que llegó la policía. Es decir, que la boda la hicieron normal como hacen las bodas en la noche. Esos 70 que habían ahí, por lo menos normal no estaban. Porque yo no me voy a poner un traje para que después me suban en una camioneta de la policía para el cuartel. Lo primero que usted tiene que saber cuando lo inviten ahora en Navidad, que así mismo como usted esté vestido, si llega la autoridad, usted va preso para el destacamento, ya tú sabes con un traje para amanecer hasta el otro día. Como eran tanta gente, me imagino que lo distribuyeron. por usted privado en gracioso. Usted se puede casar a las 10 de la mañana, el día entero gozando. Y después de ahí todo el mundo se va y los novios se van. Ya, ya se casaron, no era casarse que querían. Y el día entero, ¿cuál es la diferencia de gozar de día y gozar de noche? ¿Cuál es la diferencia? Yo no se la veo y usted se pone en sus trajes normal porque todo el mundo sabe que estamos en medio de una pandemia a nivel mundial, que todas las economías se fueron al carajo y que todo está resentido y el turismo se cayó en todo el mundo y que estamos viviendo uno de los momentos más difíciles económicamente hablando. Eso no hay que decirse. A mí me parece como que hasta raya ya decirlo tanto. A mí me parece. Y me es tan doloroso tenerlo repetir tan cotidianamente en un programa de televisión porque me hace sentir como que o que no escuchamos o que somos unos perversos porque no puede ser porque temo harto, porque harto estamos todos. hartos, estamos todos. Yo soy la primera que me anoto. La primera que me anoto. Todos estamos cansados, todos estamos hastiados, todos estamos, ya tú sabes, al coger la loma de cutupú en la vega. Pero eso no quiere decir que el sentido común diga lo que usted tiene que hacer. El sentido común dice que usted tiene que juntarse en Navidad. Es con el que usted sepa que guarda el mismo protocolo suyo. Si usted sabe que hay una persona que usted tiene siglos que no ve y no guarda el protocolo suyo, usted no lo puede recibir en su casa, nadie se puede poner guapo. Es que usted tiene que averiguar primero ahora. Ahora estamos en eso, aunque sea un sobrino suyo, un hermano suyo. Mira, ¿qué tú estás haciendo? Más o menos, ¿de qué forma es tu protocolo? Ah, no, yo ando en la calle, yo entro y salgo porque esto me tiene a mí, como hay gente que dice, esto me tiene a mí cansado, harto, yo hago una rutina normal. No lo invite para su casa, no importa que sea el papá suyo, no lo invite para su casa porque le va a ir a llevar una desgracia a su casa y es difícil, empezó un año con un muerto, dos muertos, tres muertos, eso tiene que ser una desgracia. Entonces, si hay gente que después no entiende las reglas y hay reglas establecidas que usted tiene que no violentar porque es algo que no depende ni de una familia, ni depende de los gobiernos. Yo conozco ahora mismo familias enteras que tienen COVID todos y aquel tiene fiebre y aquel tiene esto y aquel tiene esto. Usted sabe que parte de los síntomas es dificultad para respirar, tos seca y fiebre. Usted tiene una de esas cosas, usted sabe que usted tiene que ir al médico. para que le envíen a hacer una prueba para determinar porque esas son parte de los síntomas del COVID-19 que puede confundirse con esta época que estamos viviendo que hay afecciones gripales fuertes producto de los cambios bruscos de temperatura. Eso es así. Entonces, en los últimos cuatro días se han detectado 4,517 casos positivos del COVID alcanzando una media de 1,129 diario con lo que se han incrementado los contagios activos a 31,850 de acuerdo al boletín epidemiológico número 269 del Ministerio de Salud Pública. Por ejemplo, en el día de ayer se reportaron 1,107 casos el sábado 133 mientras que el viernes y el jueves 731 y 1,560 respectivamente sumando en esos días 38,741 pruebas realizadas. El incremento de la positividad diaria del pasado jueves hasta ayer domingo se sitúa en 18.85% previo a las festividades navideñas pero con los establecimientos de expendio de bebidas abiertos y con gran cantidad de personas sin cumplir ninguna de las medidas sanitarias recomendadas la tasa de positividad llegó a colocarse en un 10% pero ha vuelto a subir tanto en el Gran Santo Domingo como en el interior del país aparentemente todo ha vuelto a la normalidad en los bares colmados drinks y discotecas donde los fines de semana de este temprano se reúne un alto volumen de ciudadanos a compartir tragos y a bailar pero sin distanciamiento ni mascarilla en los barrios se vive una vida sin preocupación ya que el horario de toque de queda es inexistente el uso de mascarillas es escaso los colmadones y drink aunque con las puertas cerradas permanecen repletos de personas en el frente hasta tarde de la noche lo que obstaculiza el tránsito como si se tratara de avenidas principales en horarios pico en el caso de los restaurantes y hoteles que también concentran a muchas personas existen algunas diferencias y aunque la mayoría de clientes no utiliza la mascarilla una vez dentro del establecimiento las mesas están ubicadas a distancia son limpiadas frecuentemente y se ofrecen antibacterial a los visitantes ayer la positividad diaria estaba en 18.11% y en las últimas cuatro semanas subió a 12.80% de acuerdo al boletín de salud pública todo esto para que usted tenga una mínima pero sobre todo una mínima idea de todo lo que se dio aquí también contiene en los diarios la información de la boda que ya les hablé anteriormente interviene boda en pleno toque de queda el operativo estuvo encabezado por el general Eduardo Alberto Ten director de la regional Cibao Central y el coronel Ronnie Vázquez comandante de la plaza policial de la vega quienes procedieron a conducir en calidad de detenidos a los asistentes a dicha boda los detenidos fueron conducidos al destacamento principal de la vega para posteriormente ser sometidos a la acción de la justicia hasta el momento se desconoce si le fue impuesta sanciones económicas en las últimas semanas hay que decir que el ministerio de interior y policía y la policía frustrado de cena de fiesta clandestina que se han realizado en el horario del toque de queda se llevó ahí en esa boda más de 60 personas las cuales participaban en esa boda restaurante ubicado en la provincia de la vega en el horario del toque de queda fuentes extraoficiales informaron que la fiesta en la cual contrajo Nuchias la hija de un importante empresario de esa demarcación se desarrollaba en el interior de ese establecimiento comercial cuando un contingente policial acompañado por representantes del ministerio de salud pública irrumpieron apresando a todos los presentes incluyendo a la novia al lugar el cual asistieron más de 150 personas las autoridades notaron violaciones al protocolo establecido de dicho de distanciamiento físico dicha fiesta sería amenizada por una famosa orquesta merenguera y un intérprete de música urbana ya ustedes se pueden imaginar dicen por ahí dice un artista urbano esto no se sabe donde vayas a parar es decir que ahí va la orquesta ahí va otro un artista urbano un fiestón de apaga y vámonos porque ya perdimos el juicio el COVID ha hecho que la gente mucha gente pierda los controles pierda el juicio en el campo diría pierde el tino perdió el tino de manera lamentable es real la junta central electoral investiga el uso de fondos en varias oficinas de Estados Unidos el pleno conocerá el próximo miércoles el cierre de la cuenta por el por el Banco de América medida fue por exceder los límites de retiros programas temporales lograron contener el aumento de la pobreza eso lo dice Gloria Reyes la directora de ProSoli cae gasto de turistas visitaron al país según el Banco Central el tiempo de permanencia promedio aumentó un 0.30% el novenario por muerte de Adriano Miguel Tejada dice que hay un saque de honor del presidente Abinader el primer mandatario Luis Abinader realizó el saque de honor en el partido de la final de la Liga Dominicana de Fútbol la bola fue recibida por su hermano José Rafael Abinader Corona rector de la OIM cuyo centro derrotó a los delfines del Este para obtener su primer título previamente en la tarde Abinader encabezó la inauguración del centro de capacitación José Rafael Abinader en honor a su fenecido padre por sus aportes al fútbol todo esto forma parte de las principales informaciones en este lunes 14 de diciembre jurista afirma propuesta de Abinader sobre barrilito no es injerencia casos nuevos del COVID se duplican en un mes 14 muertos en naufragio en Venezuela se dirigía a Trinidad y Tobago una situación óyeme bastante dolorosa que se dio con nuestros hermanos venezolanos imagínese usted con esa desesperación de los venezolanos de producto de esa crisis económica que se vive en Venezuela lamentablemente 14 perdieron la vida en este naufragio se dirigían a Trinidad y a Tobago esas son parte de las informaciones de lo que traen los diarios de circulación nacional miren este tema ahora que nosotros tenemos como varias semanas hablando de corrupción impunidad y una serie de cosas banda del abusador lavó 3 mil millones advirtieron atentado contra David Ortiz calentó la operación vamos a ampliar un poquitito de esto oigan esto la banda del abusador lavó 3 mil millones de pesos autoridades obtuvieron informaciones mediante interceptación telefónica y en ese sentido hablan de que el detonante fue que los imputados advirtieron atentado a David Ortiz calentó la operación de la red criminal el ministerio público tiene más de 300 pruebas testimoniales periciales y documentos del caso habla en cuanto a lo que tiene que ver con las incautaciones las autoridades incautaron más de 172 bienes entre apartamentos y vehículos de lujos armas prendas y otros el ministerio público atribuye a la red de lavado de activos provenientes del narcotráfico que dirigía César Emilio Peralta alias César el abusador haber manejado más de 3 mil millones de pesos mediante las operaciones en 23 empresas los centros de diversión nocturnos y despendio de bebidas administrados como sociedad comercial por colaboradores y asesores de la red y dar licitud para presentarse hombres de negocios exitosos habla de parte del entramado que tenía y que conformaba todo esto la organización realizaba a través de agencias de cambio que operaban de manera clandestina por no estar registradas ni autorizadas por el sistema financiero ahí está el cabecilla de la red César el abusador se encuentra en Colombia en espera de ser extraditado a los Estados Unidos para ser juzgado por narcotráfico cargo que se le imputó o se le ha imputado en esa nación en cuanto a lo que tiene que ver con la acusación que está haciendo directamente el Ministerio Público que consta de aproximadamente algunas 800 páginas explica detalladamente el entramado societario que armó César César Emilio Peralta el abusador desde el año 2007 cimentando cimentado en negocios centros de diversiones con espectáculos artísticos con artistas urbanos y agencias de cambio y también en ese sentido se habla de de una cantidad importante que supuestamente dice el Ministerio Público que había manejado la compañera sentimental de César Emilio Peralta alias César el abusador y miren para que ustedes vean cómo van las cosas en el proceso de investigación que se está haciendo en la actualidad dándole seguimiento a esa lucha que debe existir de manera permanente contra el narcotráfico habla que la Dirección General de Control de Drogas arresta a chofer con más de 700 kilos de coca la Dirección Nacional de Control de Drogas apresó a la persona acusada de introducir en un camión al puerto multimodal Caucedo los 700 kilos de cocaína que fueron decomisados oigan esto en octubre pasado el detenido fue identificado como César Augusto Escafuller Esteves señalado como la persona que introdujo en el interior de ese contenedor varios sacos y bultos conteniendo el alijo de la cocaína camuflado en una carga de cacao las autoridades que hicieron anunciaron que siguen profundizando en la investigación en busca de otros cómplices la droga fue decomisada en una operación conjunta con la DNCD la seguridad militar del puerto y el ministerio público la droga iba en 673 paquetes que pesaron unos 700 kilos que resultó ser cocaína recuerden que antes le decían un polvo blanco presumiblemente cocaína entonces ya de todas las investigaciones que se han hecho se ha determinado que sí que verdaderamente era cocaína eso es percataminuta cuando aquí agarran uno ya han pasado 100 para que no vaya a creer que eso es de que hay que yo cuando agarran uno ya han pasado 100 y han circulado normal como si no estuviese pasando nada como si nada para que todo el mundo tenga eso pendiente porque la situación con lo que tiene que ver con el narcotráfico es una situación sumamente delicada ustedes ven aquí en la República Dominicana si se transparentara de manera eficiente esa lucha real contra el narcotráfico se cae la economía por completo está en el piso producto de la pandemia pero se desaparece por completo esos barrios de la capital ustedes no ven que en los barrios no hay toque de queda y se cuestiona y se dice no pero métete a un barrio de la capital para que tú veas todos esos trin llenos y todos esos colmados llenos con que se compra en esos lugares esas bebidas caras y todo ese vehículo de lujo que se colocan en las aceras de esos establecimientos mientras el dueño está bebiendo con un grupo de amigos y de amigas les digo con que se hace eso con dinero que circula en los barrios diariamente de la droga como usted que a usted que viene de clase media y usted va a un establecimiento y usted compra bebida bebes un traguito en su casa no es que usted bebe sino un traguito en su casa y que usted no pueda realmente compartir con los demás pero usted lo hace en privado eso que en los barrios no respetan el toque de queda y están bebiendo y le brindan a todo el que llega que usted cree que se sudó esos cuartos claro que ese dinero no se ha sudado ese es dinero producto del negocio de la droga si en los barrios se metiera la DNCD se metiera todas las entidades que luchan di que contra el narcotráfico di que ha de tutanar eso miren se arma la revolución del 65 la tenemos enseguida esos barrios tan parados eso beben más que lo de la clase media el de la clase media cuenta los chelitos en esos barrios ustedes ven que lo dicen los diarios póngase y revise los diarios hoy día 14 de diciembre no que en los barrios no se respeta el toque de queda la gente en los colmadones y en los drinks bebiendo pero no se bebe sin cuarto para tu comprar bebida tienes que comprarla con dinero de donde viene ese dinero la mayoría de esos recursos vienen de las operaciones del narcotráfico de los barrios de la capital de ese negocio establecido ahí lo se solamente mi osoto y grullón embuste solo sabe tu es que tiene un destacamento ahí tu es que eh eh vigilante ahí todo el que el que está y que pertenecemos a los organismos de seguridad del estado dominicano todo eso opera de esta manera eso no soy yo que lo digo eso es público lo que pasa que se hacen de la vista gorda porque le llegan su chelito también y por eso todo el mundo callao vamos al corte regresamos de inmediato con más vamos a ver vamos a ver Gracias.